Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Y hoy como es día de tu santo, yo te la canto a ti Bueno, eso dice mucho Mira, es que le estamos cantando las mañanitas porque ella cumplió el 19 de noviembre Bueno, no cumplió, celebró la vida el 19 de noviembre Una vida llena de éxitos Espérate, no la nombres todavía No, yo la voy a nombrar, llena de maravilla, vale, llena de milagros Esta niña nació en Caracas Es, esas cosas así Es escorpio, con unos ojos verdes ¡Espectacular! Ya va, fíjate, tiene una trayectoria en teatro, en televisión y en cine Y en radio también Y en radio también Sí, señor Pero la primera cosa importante que hace esta niña Es un videoclip con Franklin Birwes De las chicas del CAN Que se proyecta al infinito Está con nosotros Glevis Ibarra ¡Qué bello, qué bello, dale, qué bello! ¡Mi amor! Es un gustazo enorme, hermana querida ¡Sí! No, hombre, el gusto es mío, Sabri También Usted sabe que ella me dice Sabri Ella no hay manera que me diga Kiara Ella me dice Sabri Una vez que me conoció Yo le digo No, chica, a ti no te pegas el nombre de Kiara Sensual, ¿qué? ¡No! Sabri Ella me decía que yo era una Bambi Dígalo ahí Que yo era una Bambi Tú eres una Bambi Tú eres una Bambi No es Barbie Me gustaría ser Barbie Pero ella me decía Bambi del Menadito ¡Mi amor! Un ruto Enrique y Sabrina ¡Qué delicia esta llamada! ¡Qué delicia este canto! ¡Qué delicia esta introducción! Porque además es verdad Enrique Lazo fue mi primer director Enrique fue el primero de todo en todas partes Yo era muy niño Yo era muy niño No ¿Sabes qué? Gledi Gledi estaba en RCTV Y en RCTV no se había dado cuenta Como muchas veces en los canales No se dan cuenta Que tienen estrellas Y pasó con Guillermo Dávila Pasó con Man Y tenían a Gledi Y no se habían dado cuenta Entonces Me tocó la oportunidad de hacer un video Que hice esa pareja Gledi y Franklin Birwin ¡Qué bárbaro! Fue un palazo Que haga Y después de ello Más o menos tú Descubrieron a Gledi Que Más o menos tú Estaba más que descubierta Y entonces fíjate Tuve la suerte De compartir con ella Y una vez Me pasó con Gledi Varias cosas Una vez estaba yo En una agencia de publicidad O sea A ella la trajimos al programa Para que escuchara Nuestra experiencia con ella Ahora vamos a hablar Pero fíjate esto Que me pasó con Gledi Estoy en una agencia de policía Con ella Entonces me dice ella Enrique Tú me puedes acompañar Hasta el carro ¿Cómo no? Pana Caminé como 200 metros En la avenida principal De los Ruices Con Gledi Y ni te miraron A ti Pero ni No me miraron Sino el escandalazo ¿Cómo quiere la gente A Gledi? ¿A qué se debe? Gledi ¿Tú qué crees? ¿Cómo has logrado engañar a la gente? Es que es una belleza Cuéntame ¿A qué se debe? Que todo el mundo te quiera Yo no lo sé Mira Yo creo que es como Es como un conjunto De varias cosas Que se han unido Este A mi favor Como por ejemplo Los personajes Que me ha tocado Interpretar Hasta el mismo hecho De Que la gente Tiene mi historia Desde el Desde el Principio Principio Y que saben Que ha sido hecho A pulso Sí Esfuerzo Me vieron hacer Me vieron hacer Radio Rochela Durante casi dos años Después me vieron hacer Los primeros personajes Sin Bueno No era extra Yo era extra En las novelas En Leone Y en una cantidad De novelas Previas a eso Yo era extra Entonces creo Que la gente Ha ido creciendo Conmigo Y ahora Envejeciendo Conmigo Tan bella Una pregunta ¿Cuál fue el primer beso Así serio Que tuviste en televisión? Imagínate tú ¿Qué significa serio? Para empezar Enrique O sea De verdad Con lengua Con lengua Si a eso te refieres Eso te refieres Eso lo dijeron ustedes Estoy clara Yo diré serio Claro Claro Porque es que Un beso serio Lleva lengua Enrique La palabra lengua Me parece Tan Tan tosca ¿Verdad? Eso es como suegra Lengua Es muy sabrosa Pero Es sabrosa Es sabrosa No puedo con ustedes Pero Pero Lengua La lengua en salsa Miren Exacto Te tengo en salsa ¿Cuál fue? ¿Cuál fue El primer beso? Yo creo Yo creo Que Yo hice Vas a tirar al actor Para la calle Tíralo pues Para la calle No Porque No No Porque fíjate que La verdad Creo que fue Flavio Caballero Así En un personaje Que lo hacía Que él estaba Él estaba casado Con Carmen Julia En esa novela Yo era hija De Tomás Enrique Y Este Pues Nada Era una muchacha Inocente Comenzando la carrera Y el personaje Era una muchacha Muy inocente Y él la engañaba Con un supuesto matrimonio Que nunca llegó Hasta que se descubrió Que él era un hombre casado Ah Fíjate No se suena a eso Te lo iba a decir Ay fíjate Ay yo te quiero Yo no quiero a mi esposa Yo la voy a dejar Flavio es un especialista En mujeres inocentes En mujeres inocentes Mira Tú que nombraste ahorita Tomás Enrique Yo tengo que contarle Porque es que ella Además de ser excelente amiga Excelente actriz Condenada siempre al éxito Ella es muy divertida Y un día Recuerdas Gladys Digamos que Todas nosotras Pues de la misma generación Se daba la tarea Que aquí en Venezuela Después de 32 años Ya tú eras vieja Entonces Empezabas a ser mamá No sé si O sea Le pasó a Gladys Empezabas a ser mamá De niños Que uno le llevaba Dos años nada más Entonces Un día ella sube Yo no sé si recuerdas Este cuento Porque me lo echaste Y yo Destortillada de risa Y yo Pero que riñones Tiene María Eugenia Yo siendo mamá De fulanito de tal Bueno está bien Yo Que ahora ya O sea Lo único que falta Que me diga Que yo voy a ser mamá De Tomás Enrique Por favor Recuérdame Ese cuento Yo decía Ella mamá De Tomás Enrique Cuando Tomás Enrique Puede ser nuestro papá O sea Dígalo ahí Bueno Sí Es posible Porque de verdad Que a uno Le han pasado Unas cosas increíbles Pero El cuento específico No lo recuerdo Muy bien Porque Mira Hay unos pequeños Problemas De memoria No Lo peor Le pasó a Dora Dora La pusieron de mamá De alguien De alguien mayor que ella Y ella tuvo que aceptar Bueno está bien Pues por el bienestar De todos Y la acepta Bueno Sobre todo Por el bienestar De la factura De el bolsillo La factura Está muy ¿Cuánto me vas a pagar? Dios soy la abuela Chico Dame acá Exactamente Y otra que tengo que contar Que esta sí La vas a recordar Tuve la maravillosa oportunidad De estrenarme Con 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 Gledis En La Mujer de Judas Y entonces Ya yo había grabado No sé cuántas escenas Y ella la mandan Igual para Carora Ahí grabábamos Y yo veo Bueno Primera escena con Gledis Y yo tratando de caerle bien Bueno Hola Gledis Tal y qué sé yo Y yo veo Yo veo a Gledis Bueno En tres minutos Vamos a acción Y ella se voltea Y se persigna Y yo veo aquel Aquella rolo de actriz Persignándose Para grabar conmigo Y le digo No chica Si tú te persignas Yo voy a tener que rezar Un rosario entero Porque hay que verle la cara Estar con esta mujer Que tiene No sé cuántas novelas Y yo de Sabes Yo de temeraria Y sí Yo voy para Radio Caraca Y yo voy a ser actriz ¿Sabes? Era duro Si te recuerdas de eso ¿No? Claro Si lo recuerdo Lo gracioso Que fue que tú me dijeras Que iba a rotar un rosario En familia No sé Porque Mira Gledis Mira mi amor Este Estoy hablando como Como director Mira Gledis ¿Tú sabes qué? Si uno está haciendo cine Y se te va la letra Corte Hacemos otra toma Pero en teatro En teatro no Es más complicado En teatro ¿Te ha pasado Que se te ha ido así De repente La letra En una obra O un estándar O algo así ¿Qué has hecho? A todos nos ha pasado Enrique Solo que Hay Digamos Hay recursos Y hay lo que Lo que se llama Tener tabla También un poco Que es un Una capacidad De improvisación Y de enmendar Y de Este No dejar Por ejemplo Si es un compañero tuyo Tú procuras Rescatar a tu compañero Porque siempre Quien respata Es el otro Sí, claro Trabaja en equipo ¿No? Sí Entonces Si tú tienes un compañero Que puede rescatarte O que por lo menos Conoce de tu capacidad Para enmendar Lo que acaba de suceder Esperas un poquito Mientras el cerebro Va Reacomodando Y volver a caer En el punto Para que no se pierda La hilación Que trae la historia A todos nos ha pasado Un momento muy incómodo Pero lo bonito Es que Te das cuenta Inmediatamente Y lo recuperas Salvo una vez Que me pasó Dirigiéndome Luis Alberto La mata Hacía una pieza Maravillosa De Teistaurú Una dramaturga Ella es No recuerdo Nicaragüense Algo así Que tiene una obra Maravillosa Que se llama Hombre en escabeche Que ha sido muy montada En toda Sudamérica Bueno Lo hago con Rafael Romero Y Este En el estreno Tuvimos algunos tropiezos Porque es una pieza Muy muy movida Y la dirección De Luis Alberto Fue bastante Dinámica Pero en la siguiente Función Yo veo Que todo fluye Maravillosamente Y entro al Camerino Feliz Y le digo Muchachos Vieron que belleza Como fluyó la obra Hoy Y Rafael me dice Claro No va a fluir Bien Si te comiste Como tres palos En serio Que buena anécdota Oye Que bien fluyó Sabes que Esta no me gusta Vamos a saltarla A mi me pasó Eso que es Gley Es tan cierto Yo estaba haciendo Una obra de teatro Con María Alejandra Martín Que es una bella persona Preciosa Preciosa Hermosa Que yo amo Profundo Bueno estoy haciendo El otro cuento De Navidad Una obra escrita Por Laureano Márquez Y estamos Nada menos Y nada más que En el aula magna Papá De la Universidad Universitaria Y entonces Se me va Se me olvida Yo estoy haciendo De San José Y estoy con María Alejandra Que es la Virgen María Ella está Es una comedia Ella está en estado Somos San José y María Pidiendo una posada Y el dueño de la posada Chepina Nada más al contar Me da risa Ajá Y se me olvida Para el Parlamento O sea María Alejandra Tal cual lo que hice Gley Yo decía Ella se tocaba Este vientre Se tocaba la barriga Este vientre Entonces me fue Haciendo señas María Alejandra Todas las señas Para que tú Para que recuperaras El vino libreto No que divertida Una vez me pasó No una vez me pasó Fue con Hilda Con Hilda Brahms Y entonces Ella se queda Mirando la lontananza Porque tenía que mirar La lontananza En una obra de teatro Además una comedia Y entonces Se queda mirando Y me dice Y yo que te decía En este momento Así abiertamente Bueno tú me decías Algo Como Y ella retomó Muy divertida Mira Para la gente Que nos está escuchando Estamos hablando Bueno aquí una tertulia Muy divertida Con Gley Y les recuerdo Uno de los Muchísimos trabajos Que hizo Piel salvaje Santa Diabla Profesora Mirna Rosario Antonia Tomás Santa Diabla Es una autobiografía Increíble Sí Es una autobiografía Santa Diabla Que malo Cosita rica La mujer de Judas Angélica Pecado Mujer secreta Carmen Teresa Bernal Es increíble Seris Unitarios Pobre Negro Maduro El Venerable Luna de Sangre Negro Primero Orinó Corrido De Sangre La Bruja Esa es otra autobiografía Mira La Bruja Es la que En la red de brujas Mira ¿Qué fue el reto Más grande? Si puede haber Algún reto En la actuación No sé Que tú dijeras Guau Me va a costar Bueno Lo que pasa Es que Aunque suene A mentirilla Y algunos crean Y algunos no Yo soy una actriz Con un nivel De susto Grande Soy asustadiza Como la buena actriz Yo recomiendo Cada trabajo Dios mío Saca lo mejor De mí Que belleza Protege esta escena Si me has puesto En este camino Cuida Que de verdad Lo diga Saca mi mejor talento Pero Eso digamos Es ya en una conexión Religiosa Y esotérica Pero yendo A la realidad Cada programa Cada personaje Que te asignan Es un Es un susto nuevo Y siempre Es un susto Muy grande Entonces No los puedes Dimensionar Como cuál es El más grande Que otro Todos tienen Su grado de dificultad Y todos tienen Su responsabilidad Su grado de dificultad Y su grado de Será que lo puedo hacer O será que he sido Tenido suerte Hasta el momento No, nada de suerte Perseverancia Disciplina Carisma Claro Sí, gracias Pero fíjate tú Que cuando llegué Cuando llegué a Londres Que estaba Pasando mi currículum A muchísimos Directores de casting A todos los teatros Hice yo misma Una carta de presentación Y pasé Y anexé Mi currículum Y bueno Mandaba muchos Correos electrónicos Diarios Hasta que por fin Quizás unos seis meses Después me respondió El Cervantes Y me pide Hacer un casting Para un montaje De Lorca Que venía Ellos abrían Con Con Blood Wedding Con Boas de sangre Con boas de sangre Y entonces Abren con boas de sangre Y yo voy a castear Y me gané Y me gané el personaje Qué belleza Y entonces Después Ya yo Pues Formé parte De Del Digamos Del elenco Que trabajó Constantemente Con ellos Hice una vida Americana Ensayé La Bernarda Alba Que no pude hacerlo Por inconvenientes Personales Este Y se yerma Con ellos Pero me llega un personaje Pero me llega un personaje Que puedo decir Que me asustó Muchísimo Que es un personaje De De Mayorga Que es un dramaturgo Que además forma parte De la Academia De ciencias De De la lengua En España Que es La tortuga De Darwin Esta es una obra Que se basa En la historia De Charles Darwin Que él saca Una tortuga De las Galápagos Y esa tortuga En esa cuestión De adaptarse Se transforma En una mujer Ay que bien Entonces Esta mujer Cuenta una historia Llegando Hasta Europa De todo lo que Ha sucedido En Europa En su tránsito Desde las Galápagos Hasta ese momento Doscientos años De historia Y creo que En el teatro Es una de las cosas Más difíciles Que me ha tocado Hice el personaje Y con ese personaje Me gané Los Lucas Awards Me gané La mejor Que choneta Que choneta Que bien No que bien Que choneta Tengo que decirlo ¿Sabes por qué? Porque Que es un premio Muy importante Para la comunidad Latina Que bueno Para la comunidad Latina En Londres Entonces La mejor Actuación Latina Del 2018 La gané Con ese personaje Que fue para mí Muy difícil Yo sé De ese triunfo De Gledis Porque yo Audicioné Como tortuga Y no me escogieron Queridísima Gledis Mira que lástima Que el tiempo Se nos acabó ¿Cómo te gusta Que te digan? Negrita querida Negrita bella Negrita dorada ¿Cómo te gusta? Todas son Todas son bienvenidas Tan bella Gledis Te lo mereces Y la comunidad Latina Ve en ti Una representación Extraordinaria Fue un placer Inmenso Tenerte en nuestra Locura De arroz con mango Negrita querida Un gusto mío Tan bello Desde allá Desde esas tierras Inglesas Caramba Besos Mi amor Mira tus redes Para los dos Tus redes sociales Tus redes sociales Ah Bueno mira Tengo El canal de YouTube Que invito A todos Que entren Y se suscriban Y toquen la campanita Como dicen todos Este que Webis TV Allí está El primer programa De cada cosa En su lugar Y cada loco Con su tema Que el primer invitado Fue Leonardo Y este viernes Está el segundo programa Lo van a ver Este viernes Pero pasen por allí Vean ese Y va a regla Visión En Instagram Y en Twitter Y Y bueno Gledis Ibarra No sé Gledis Ibarra Gledis Ibarra Para todo Gledis TV Te quiero mucho Mi amor Gledis Ibarra Gledis Oeste Para Instagram Y Gledis TV Y YouTube Seguro Mi amor Un abrazo grande Y gracias por este contacto Beso grande A ustedes Y a todos En la emisora Bella Que maravilla Bueno Y fue tan 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 sabrosa Esta conversa Que Que ya Llegamos al final Del programa Tengo que despedir Porque la productora A darle con la productora La productora aquí de los ojos bellos Nos indica